No es uno contra uno, pero bueno, os voy a enseñar O sea, este es un tutorial de cómo pillar un respawn de Nuketown, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar el primero, el más sencillo y el que menos uso también Y bueno, estamos aquí con Triple Que está en parte y también puede saludar cuando quiera Y bueno, el primer respawn, el que os voy a enseñar ahora Que yo no lo utilizo nunca porque me parece inútil Pero bueno, es Spawn Trap Tenéis que matar a vuestro enemigo por esta zona toda Por lo que veis por aquí Autobús, todo por aquí, podéis matarlo aquí Entonces, lo matáis Triple, quédate quieto, ¿vale? Pero no tires humo, cabrón Espera, vamos a esperar a que se quite el humo Vamos a esperar Bueno, como os iba diciendo Podéis matarlo por todo este radio por el que estoy corriendo Más o menos por aquí, todo por aquí Y tal, vale Triple, quédate ahí Entonces, lo matáis, quieto, ¿eh? Lo matáis, lo ponéis en esta esquina Y aparece ahí Entonces, arrastráis y ¡pumba! Ese sería el primer Spawn Trap Aunque yo no lo utilizo demasiado Pero bueno, ese sería el primer tutorial de Spawn Trap Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Venga, hasta ahora